Grabando, grabando Que radio flauones, los saludos a su compa Freddy Hernández de Enigma Norteño En esta ocasión paso a saludarlos y a dejarles unas rulitas aquí de los señorones de los invasores de Nuevo León Vamos a ver que tal salgan, disculpen los errores ¡Gracias! 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 Saludos Flores, espero que les haya gustado Y esperen otro video más de su compa Freddy Hernández de Enigma Norteño ¡Ánimo Flores! ¡Tiro!